Estas son las principales columnas políticas de México, 29 de mayo de 2020. Templo Mayor, por Fai Bartolomé. En su afán por revivir las glórias del estatismo priista, el presidente quiere fortalecer la CFE a costa de debilitar, o mejor dicho, sacar del mercado no solo a los competidores, sino también a las empresas que apoyan al Estado para satisfacer la demanda de energía eléctrica. Y lo peor es que López Obrador no lo está haciendo de frente, llevando a cabo un proceso de reforma constitucional, sino de una forma que él mismo llamaría inmoral. Déjenme seguir mintiendo, por Yuriria Sierra. Trump ha hecho de las redes sociales su estrado. Han salido más notas, decisiones y amenazas de los 240 caracteres que permite Twitter en cada publicación, que en sus encuentros con la prensa. Astillero, por Julio Hernández López. Comités para defender la 4T. Confrontación de Ideas. Ancira y la famosa fiesta. Más riesgo para México libre. La súplica de Ancira. Bajo reserva. El empresario Alonso Ancira suplicará a la justicia española que revierta su fallo y que no conceda su extradición a México. Mega Madrazo Renovables, por Francisco Garfias. El presidente se involucró en el tema en la mañanera. Habló de la existencia de un plan para que a finales de 2024, la CFE suele influyera en el 20% del mercado de la industria eléctrica. Se puede probar, aseguró. Los privados negan la existencia de ese plan. Dicen que la CFE ha perdido el mercado porque su estructura es vieja, cara y contaminante. Cuentos y cuentas de la CFE, por Héctor Aguilar Camín. Todo parece indicar que los mexicanos vamos a pagar tarifas eléctricas más altas para que a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, les salgan las cuentas que quieren en el gobierno. Irresponsable o mentiroso, por Kenia López Rabadán. Durante los últimos tres meses, el presidente López Obrador emitió desafortunadas declaraciones, por lo que es necesario analizar algunas de ellas. El 28 de febrero se registró el primer caso confirmado de COVID en nuestro país y el presidente afirmó que el coronavirus ni siquiera es equivalente a la influenza. La realidad es que el coronavirus ha cobrado la vida de más de 9.000 personas. Trascendió, que poco a poco se empieza a reactivar la economía y un ejemplo es Viva Aerobús, que tenía esa semana 5 o 6 vuelos diarios y ayer completó casi 60.